¿Cuándo vence su licencia de conducir? Según datos facilitados por la Asesoría en Tecnología de la Información del COSEBI, en el segundo trimestre de este año, es decir, entre abril y junio, 75,289 licencias de conducir de todos los tipos cumplirán su vida útil. La mayoría de documentos que están próximos a vencer son de tipo B1 para un total de 41,127 licencias, pero hay de los 14 tipos que emite la Dirección General de Educación Vial y, por ejemplo, para conducir motocicleta tipos A1, A2 y A3, expiran casi 14,000. El servicio de renovación de licencias se brinda en las sedes como, por ejemplo, Pérez Celedón y Río Claro, aquí en la zona sur del país. Para realizar este trámite no es necesario contar con cita previa, simplemente el usuario se apersona al centro de acreditación más cercano a su lugar de habitación o trabajo, con los requisitos en orden y la licencia que se le entrega de inmediato. Es importante tener presente que la ley permite renovar este documento tres meses antes de que expire, por lo que todas las licencias que vencen en este trimestre pueden renovarse desde ya. Los requisitos para este trámite son El monto varía de acuerdo a las infracciones recibidas, máximo a pagar 10,000 colones. Puede realizarse vía web desde el sitio pagos.csv.go.cr o bien en entidades financieras. Además, presentar el dictamen médico vigente tiene seis meses de validez a partir del día que el doctor lo emite y un documento de identificación al día y en buen estado. Se recomienda a los conductores estar pendiente de la fecha de vencimiento y evitar así dificultades en el proceso de renovación o incluso ser multados por conducir con la licencia vencida.